Y seguimos hablando de Venezuela. El líder opositor Antonio Ledesma pidió a varios países de Europa que incrementen las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El exalcalde metropolitano de Caracas llegó a la sede del Parlamento Europeo para recibir en nombre de la oposición venezolana el premio Saharoff, otorgado a los defensores de derechos humanos. También se reunió con varios parlamentarios de esa entidad para hacerles una petición. Más sanciones para las individualidades. En vez de suspender, incrementar las sanciones para quienes han violado los derechos humanos. Mientras Ledesma sigue de gira por el mundo para denunciar al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela las divisiones entre el oficialismo continúan. El fiscal Tarek William Saab informó que la Fiscalía abrió una investigación penal contra el exministro de Petróleo y ex embajador ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, por unos documentos que lo incriminan en operaciones irregulares de compra y venta de petróleo.